super buena super buena hola amigos bienvenidos una vez más aquí el canal pues aquí estoy en zanquipar esto es creed water he venido a pescar con ariel que anda por allá ariel saluda también nos está acompañando hoy un amigo y suscriptor del canal su nombre es luis por allá está estamos acabando de llegar amigos pero estamos un poquitico apurado para poder coger este bello amanecer voy a estar pescando con los siguientes con yig para pompano con señuelos esto es un yosuri y a fondo con un plomito por ahí está también hemos traído uno que otro cangrejito para tirarle a los chips a ver si quiere salir alguno y bueno desean otra suerte de mundo a ver que podemos agarrar para ustedes ariel con la primera capturita ahí empecemos a ver con un cangrejito de fango amigos ahi está ahí ahí está amigos Primer chichín Primer chipecito Primer chipecito, amigos Vamos a medirlo Tiene Dos y medio y casi se va Menos mal que no lo desenganché Sigamos, amigos A ver Si sale algún otro más Uno bueno, amigos Uno bueno Uno bueno Uno bueno Buscar a ver por dónde subirlo Ahí está Hermosísimo Estoy atrás Vamos a medir este también Miren Casi 16 pulgados Ahí es 15 y medio Este está fuera de medida Lo hice Este está chiquito Ahí está Luis con el primero Al Arielín con su primero También Se pareciera estar ahí Ariel Se ve chico Sigamos Sigamos Hay uno bueno Amigos Hay uno bueno Ariel Ariel Miren Otro más Este también debe ser Por las 14 pulgadas Tengo uno bueno Amigos Miren Otro Arielín Otro Ahí está Ahí está En medida También Amigos Pues recuerden Que las regulaciones Tienen que ser Mayor de 12 pulgadas Y este tiene como 14 Probemos Probemos aquí amigos A ver que sale Pasando Pasando las piedras No muy lejos Ahí está Luis Bajado con un rojito chico Puede ser que esté ahí Puede ser que esté ahí En medida Vamos a ver Casi 16 16 Tiene que estar entre 18 Y 27 amigos Así que Hay que soltar El próximo Ahí te están picando Tiene un Muevelo 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 Ahí está Amigos Es un rojito Amigos En medida Con rojito Con rojito Ya En medida Ahí está En medida Miren Recuerden que tiene que ser Entre 18 Y 27 Y este está casi En 19 Otro más Amigos Bueno 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 Este está mejor Que el otro Amigos Mira Qué hermosura Es Ahí hay otro Más Tírala arriba Tírala arriba Ahí hay otro Más Ahí está No 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 Es Miren Miren Qué hermosura Ahí está Ahí está No te creo Aquí está Miren 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 Qué hermosura Este sí Es Este sí Es para la casa Entre 18 Y 27 Y este Tiene 22 Pulgadas Amigos ¿Ves Luis? Otro más Otro más Amigos Este comió Paralanta Amigos Porque realmente Ni lo sentí Y está muy Bueno También Ese está Buenísimo Mira eso Hermosísimo Amigos Wow Wow ahí está Luis no quede ese pato arriba ahí mire el queso vamos a sacarla ahí miren esa bello, bello, bello vamos a medirlo también el tercero amigos 22 pulgadas también muy bueno pero lo estoy tratando de tirar lo más lejos para atrás mira otro más amigos miren eso buenísimo, buenísimo buenísimo bello, 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 bello aquí está todos parejitos amigos muy buenos amigos pero como ya tenemos varios o sea ya tenemos el límite hay que soltarlo ok ahí está así que vamos a soltarlo sigamos 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 míralo ahí está el otro amigos que dice Luis Luis solo está despertador amigos Luis solo está despertador miren miren eso ahí está miren este está más chico amigos pero igual yo creo que está dentro de lo legal miren qué hermosura soltémoslo también amigos este ya está también legal pero ya tenemos los de nosotros un robalón amigos medianito yo creo que no llega todavía a los 28 ahí está disfruta tío cuidado tuyo tuyo todavía tiene mucha vida qué buen robalito aquí está aquí está para para dónde para dónde vas que ya no ibas sí yo creo que también le falta para la medida igual lo vamos a medir capturado por Luis 23 23 pulgaditas tiene entre 28 y 32 entre 28 y 33 aquí en esta zona hay que soltarlo amigos ahí se le fue ahí se le fue pueden ver cayeron varios pero es uno por pescador por día y bueno amigos eso ha sido todo por hoy aquí le vamos a enseñar lo que hemos podido capturar entre recuerden Ariel que se quedó por allá en Sanquipar y el amigo aquí Luis señala ahí Luis vamos a sacar para para aquí ponselos ahí organizadito ponselos ahí en el piso ahí ahí está miren eso y aquí y aquí ahora ahí está él sacando qué son esos chipes chipes bueno ahí está vamos a echarle este para allá miren eso amigos si les gusta el video no piden de suscribirse y dan un like los quiero no piden de suscribirse Gracias.